Para afuera de allá Arriba, arriba amor Voy a patinar sobre el hielo Bueno amiguitos, ya entro a la piscina, ya estoy patinando Es muy difícil patinar ¿Por qué? ¿Alguna vez habías patinado sobre el hielo? No ¿Cómo te sentís? ¿Crees que eso Elsa? Ah chingados, es el niño de José Feliciano, el de Feliz Navidad Feliz Navidad Mi niño de José Feliciano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, mira!